Sebastián Cristóforo de nuevo con Coelho. Juan Manuel Ramos. El cambio para Menoce. Controla Menoce. Bajaba a buscar la cruz que cambió Botini para el segundo tiempo. La Quintana la filtró para Milán. Viene Peñarol, el centro. Entraba Méndez. La marca de Viera. El reboto de Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Y Peñarol de Rodríguez! Sebastián Rodríguez que pegaba. Ajustadísimo, remate. Dos minutos y medio, marca el reloj. En el momento clave del partido pasa a ganar Peñarol. Sebastián Rodríguez, Peñarol 1, rigor 0. Y lo grita el hincha, lo disfruta el aficionado. Levanta las manos, aprieta los puños, porque es un golazo. Porque saca el remate de afuera del área. Porque vean cómo coloca, toma el rebote. Cómo coloca el pie. ¿Para qué? Para sacar los rasantes. La pelota ahí se va a apreciar mejor. Sale a ras del piso picando. Y se mete, se incrusta contra el vertical. Cuando estaban recién parados en la cancha. Cuando el partido...